Y bien amigos, otra de las caras esperadas, ya en semanas pasadas lo veíamos acá en el estadio y ya oficialmente en entrenamientos, Ronnie Cedeño, primeros felicidades, campeón en la liga italiana, una primera experiencia, háblanos un poco de esa experiencia Ronnie. Una experiencia bonita, yo digo que las pruebas que Dios te da para experimentar, digo que compartí con un grupo de muchachos buenos, respetuosos, humildes y tuvimos una gran química, una gran unión allá en Italia, en Boloña y de verdad, bueno, contento para experimentar un primer año en Italia que es campeón, yo creo que se merece un mérito y una felicidad tanto a mi persona como para ellos. Veíamos que dejaste muy buenos números en la temporada regular italiana, también en la final, básicamente el balance en lo deportivo, ¿no? ¿Cómo te estuviste desempeñando? ¿Tiempo de juego? ¿Qué tal con eso? Bueno, una rutina totalmente diferente, donde aquí en Venezuela se trabaja más, o sea, diariamente, allá se practicaba más que lo que se jugaba, jugamos tres veces a la semana y, bueno, yo creo que es cuestión de mentalizarte, de ajustarte y eso es lo que traté de llevar, ya que las dos primeras semanas llegué muy perdido, me sentía un poco frustrado de no haber ayudado al equipo, pero bueno, yo creo que todo tiene su momento, es mantener la mente en el terreno de juego, de tener esa mente positiva de que sí puedes hacerlo y, bueno, eso es el plan que llevé todo el resto de la temporada. Cuando Magallanes anunció la importación, uno de los nombres hablaba de Matthew Zielinski y decía, lo recomendó Ronnie Sedeño, háblame de eso. No, una gran persona, yo creo que hizo un buen trabajo en Italia, fue uno de los mejores pitchers en Italia y digo que es un zurdo que nos puede ayudar mucho, aportar mucho a los navegantes del Magallanes y por eso lo recomendé. Roberto estuvo por allá, estuvimos hablando y me dijo que podía recomendarle como pitchers y, bueno, yo creo que ese es el pelotero, el lanzador que nos puede ayudar a nosotros por los navegantes del Magallanes. Yo voy a aprovechar que él habla así, recomendando pelotero, escauteando a Ronnie Sedeño, porque el año pasado, terminó la temporada, a usted le hicieron unas entrevistas y por allí circulaban noticias de que Ronnie a futuro quiere ser manager. ¿Qué ideas andan en la cabeza de Ronnie Sedeño, que desde ya está como que tirando esas agüitas así? No, no, no trato de decir que me quiero retirar ni nada, yo creo que queda Ronnie Sedeño mucho, de contarle de mantenerme en forma, de estar saludable, que es lo más importante que uno le pide a este deporte, a este deporte que uno físicamente de verdad lleva todos los días el terreno de juego y, no sé, me gustaría explorar esa experiencia para ver qué se siente y, bueno, digo que a futuro uno nunca sabe después de que uno se retire de la pelota en qué uno va a estar después de guindar el uniforme y, bueno, si me dan esa gran oportunidad yo creo que la voy a aprovechar al máximo y tratar de disfrutar. Ronnie, ¿qué estuviste haciendo hoy en los entrenamientos? ¿Cómo van a seguir los días que vienen en el training? Bueno, este, Carlos me dijo hoy que agarrara a la tercera. Este, digo que llegó la oportunidad también de darle chance a los peloteros jóvenes y tratar de ayudarlo en lo que se pueda en ajustar las cosas que le hagan falta a los peloteros jóvenes. Sin embargo, me dijo que no abandonara tampoco el ser esto, que, este, él no me va a echar a un lado tampoco, simplemente es cuestión de mantenerme en el AINOS, que es lo más importante para mí y, bueno, donde Carlos me necesite yo voy a estar listo, listo, preparado mentalmente y físicamente. Tú has dicho algo clave porque, además de eso, tu bateo también ha ayudado. De hecho, mucha de la fanaticada dice que en esa pasada final las lesiones pesaron mucho, como evidentemente fue así, una de esas fue la tuya. Sí, fue muy triste, pero, bueno, yo creo que son cosas que pasan. El tiempo de Dios perfecto y, bueno, me sentí un poco frustrado por, mantuve una salud completa en la temporada regular y en la semifinal y, bueno, ocurrió esa lesión. La verdad que fue triste y me sentí como con una impotencia de no ayudar al equipo y ver al equipo como perdió el campeonato, pero yo digo que eso es cosa del pasado. Ya el 6 de octubre empieza una temporada nueva, un año nuevo, donde vamos a entrar con muchas bendiciones. Vamos a entrar con esas bendiciones de Dios, que nos mantenga saludables a todos y que de verdad podamos tener ese campeonato que las fanaticadas de los navegantes del Magallanes están esperando. Palabras de Ronnie Sedeño, ya sumado al equipo navegantes del Magallanes, porque falta poco para que inicie la temporada, a través de Magallanes TV. ¡Gracias!